Bueno, este, vamos a dar inicio ahora a las presentaciones, ¿verdad? Este, primero yo voy a darles la visión de Open Group con relación a lo que es transformación digital y empresarial, un poco en línea con lo que Chris nos acaba de compartir, y más importante, qué es lo que estamos haciendo en Open Group para apoyar, ¿verdad?, a los diferentes sectores de mercado en esta línea, ¿verdad?, y para ello, pues, evitar la colaboración de nuestros miembros, ¿verdad?, y también Chris comentó algo muy importante, el tema de localización, traducciones, eventos como este, que son en español, para poder llegar, pues, a diferentes mercados y en especial América Latina. Antes de empezar mi presentación, algo que es muy común, ¿verdad?, es que todo mundo dice transformación digital, pero hay que hacernos la pregunta, si, digamos, ustedes están embarcándose en ese viaje en este momento, ¿qué realmente significa transformación digital? transformación digital, como lo podemos ver acá en esta caricatura, ¿verdad?, usar Slack, usar meeting virtuales, en realidad tenemos que tener claro qué significa transformación digital antes de realmente emprender ese viaje, ¿verdad?, y sobre todo tener muy en mente, ¿verdad?, y la presentación está basada en eso, que transformación digital no significa simplemente poner nuevas aplicaciones, ¿verdad?, sino que significa hacer una transformación profunda desde la estrategia de negocio y la estructura del negocio, ¿verdad? Entonces, la agenda para mi presentación son tres puntos básicos. Primero, ¿cuáles son esos retos, verdad?, que tenemos ahora, ¿verdad?, ahora más que nunca para afrontar esta transformación digital. el segundo punto, ¿cuál es el portafolio estándar de arquitectura open group para la era digital, que van mucho más allá del estándar TOGA, FIAR, que son, por supuesto, nuestros principales estándares en la parte de arquitectura. Y luego, ¿cuál debía ser el rol del arquitecto en esta nueva, en esta era, verdad?, ¿cómo debe cambiar un poco, verdad?, la manera en que se enfrentan los problemas de la óptica de la práctica. Entonces, primero, ¿cuáles son algunos de esos retos? Creo que todos estamos familiarizados con eso, ¿verdad? Ahora, básicamente, todo se transfiere o se transforma o debe transformarse en un formato digital, algo tan usual y sencillo como salir a correr en la mañana. Ahora, la gente lleva su reloj inteligente para medir las calorías, el ritmo cardíaco, ¿verdad?, que luego se van a una aplicación. Bueno, las reuniones, ¿verdad?, básicamente, la situación que vivimos a nivel mundial refuerza más la necesidad de cambiar el modelo de negocio, que va más allá, como le digo, de tener información digital. Eso debió haberse hecho hace mucho tiempo, sino que va de una manera más profunda. ¿Cómo conectar ese ecosistema que rodean estos clientes para realmente dar lo que significa una auténtica oferta digital? Entonces, podemos ver algo como esto, ¿verdad? Como podemos ver en este diagrama, este diagrama es de mi autoría, ¿verdad?, no representa ninguna posición formal de Open Group, sin embargo, está basada en muchos de los comentarios y conversaciones internas con nuestros miembros y al interior del staff de cómo debería ser, ¿verdad?, una manera de organizar los diferentes elementos para que, para precisamente potenciar esa transformación digital. En el centro está el cliente, como podemos ver acá, la propuesta de valor del cliente, que es lo central, teniendo un enfoque más de afuera hacia adentro, ¿verdad?, que es realmente lo que mi cliente está buscando. Esa experiencia del cliente, desde el momento en que, desde su dispositivo móvil, el cliente inicia una transacción hasta que el producto o el servicio se le haya entregado y el seguimiento de eso. Muy importante conocer al cliente, ¿verdad?, ahora, con todo yendo hacia un formato virtual, pues, el tener buena inteligencia de datos se vuelve más vital que nunca. Por supuesto, la estrategia, ¿verdad?, es algo vital, o sea, como les decía, no se trata de poner nuevas aplicaciones o de cambiar plataformas, es cambiar toda la estructura del negocio, empezando desde la estrategia, por supuesto, las necesidades de mercado, la competencia, innovar. Innovación es un tema que está en boga ahora, cambiar el modelo de negocio. Obviamente, esto implica también información, tiene información inteligente. El modelo operacional también cambia y fíjense aquí cómo hay un círculo, significando que todo esto debe estar interconectado. Yo creo que esa visión separada de negocio, tecnología, ya no existe hace muchos años y ahora mucho menos. Cadena de valor, capacidades, obviamente productos y servicios enfocados hacia la era digital. Y, bueno, obviamente, por las plataformas que deben de soportar todo eso. Y muy importante, la cultura organizacional, ¿verdad?, si eso no cambia, podemos tener el mejor sistema, los mejores datos e igual seguimos fallando. Y mapas organizacionales, ¿verdad?, ahora ya los estilos gerenciales jerárquicos hace muchos años debieron haber desaparecido. Ahora se habla de grupos autónomos, de grupos ágiles, ¿verdad?, en donde se le da cierto nivel de control a ese equipo para que sea dinámico, pero tampoco podemos olvidar la gobernabilidad, ¿verdad? Por lo contrario, pues hay cuestiones de regulaciones, cumplimiento, más que todo en sectores como banca o gobierno, ¿verdad? Entonces hay que lograr ese equilibrio, ¿verdad?, entre esa agilidad y esa gobernabilidad. He tomado este diagrama de un libro que, por cierto, solo recomiendo, es un libro muy bueno, Design for Digital, ¿verdad?, de Jenny Ross. Este libro es muy bueno y está basado en una investigación que se hizo de varias empresas. Entonces ella nos habla de lo que es la oferta digital como una intersección entre lo que el cliente desea y lo que yo puedo darle como mi solución, entendiendo por solución a algo sistémico, no únicamente a una aplicación, ¿verdad? Entonces significa, como lo había dicho, un enfoque hacia el cliente, afuera, hacia adentro, innovar para crear esa demanda. Por ejemplo, hace 10 años nadie concebía o necesitaba un Uber, ¿verdad? Entonces Uber innovó en ese sentido, creó la demanda. Ahora, bueno, Uber es un elemento muy importante a nivel mundial, ¿verdad? Y mucha gente ya no usa su vehículo y utiliza un Uber. Los cambios culturales son vitales, en este momento lo estamos viviendo. Eso implica también hacer cambios profundos en la estructura organizacional para generar ese valor, como lo decía, equipos autónomos. Y, por supuesto, eso tiene que ir de la mano de plataformas y soluciones más modulares, más desacopladas y desarrollos ágiles. Esto es un reto porque sabemos que tenemos una organización lista que tiene su estructura y manera de operar. Tenemos sistemas, muchas veces sistemas legados, ¿verdad? Que funcionan, que dan lo que tienen que dar, pero que hay que buscar manera de engancharlos en este mundo digital. Entonces no es una receta general. Cada organización debe hacer su propio análisis dependiendo de su nivel de madurez y su situación particular. Ahora, ¿qué está haciendo Open Group? ¿Qué estamos haciendo en Open Group? En Open Group estamos visualizando nuestros estándares de una forma como esta, como un mapa, en donde una especie de rompecabezas, en donde yo no hay una receta única. Yo tomo el estándar que necesito, dependiendo de lo que necesito apoyar. Tenemos estándar, bueno, lo que ustedes conocen, el estándar TOGAP, que es un elemento central en temas como modelo de negocio, modelo de operaciones. Obviamente la parte de estrategia, ¿verdad? La parte de soporte también, aunque sea a un nivel más alto de lo que son las plataformas. Estándares como IT for IT, que me imagino que algunos de ustedes están familiarizados, que son un modelo de referencia, una arquitectura de referencia para TI. ¿Verdad? Este framework, el Azure Architect of Framework, fue lanzado el año pasado como un estándar de prueba, lo que llamamos un snapshot. ¿Verdad? Este, recibimos varios comentarios interesantes. La idea de este cuerpo de conocimiento es proporcionar guías específicas acerca de cómo la parte ágil y la parte digital van mano con mano. Por supuesto, en alineamiento con los principios de estándares como TOGAP, ¿verdad? El estándar Deepy Book, del Body of Knowledge, que muchos de ustedes, si no lo conocen, pueden ir a nuestra biblioteca, a nuestra librería. Es un estándar Open Group ya publicado. También tenemos un programa de certificación para la parte digital y tiene un modelo muy interesante porque va por escala desde lo que llamamos el individuo hasta la empresa grande. ¿Verdad? Entonces, dependiendo del tamaño y madurez, ustedes pueden ir aplicando los diferentes conceptos. Entonces, esta es la manera en que vemos todo este mapa de estándares. Como lo dijo Chris, es muy difícil explicarlos todos. Entonces, los invito a que vayan a investir un poquito en nuestra librería. Obviamente, el estándar Arquimate. Y el estándar de Open Business Architecture, que fue un estándar que lanzamos hace algunos años, ¿verdad? El cual mira más de cerca la parte de arquitectura de negocios y de estrategia, que es, por cierto, estamos empaquetándolo junto al estándar TOGAP, porque realmente van de la mano en ese sentido. Entonces, esta es la visión general, ¿verdad? Dentro de todo este portafolio, me fui mucho más allá de arquitectura, porque hablamos del Deepy Book, hablamos de IT for IT. Pero en lo que sí es el portafolio de arquitectura Open Group, ¿verdad? Tenemos también una serie de estándares, además del estándar TOGAP. Nuestra filosofía es entregar valor, integrando diferentes metodologías, de manera simultánea, haciendo transformación y optimización. Eso es una de las premisas. Y tratando de hacer una práctica que sea sostenible. Sostenible significa no solamente que dé valor, que es lo principal, sino que que pueda ser sostenida por las capacidades que tengo a nivel organizacional, ¿verdad? Entonces, eso hace la necesidad de tener una práctica mucho más ágil, ¿verdad? Menos pesada, que contribuya más en ese sentido. Entonces, esto es ya yendo un poquito más en detalle, ¿verdad? Algunos de los estándares, obviamente el estándar TOGAP. Ahorita estamos en un trabajo fuerte dentro del foro de arquitectura. Tenemos varios equipos de trabajo, ¿verdad? Trabajando en diferentes áreas, tratando de proporcionar más guía en la parte de nuevas tendencias de tecnología. Obviamente, un desarrollo de arquitectura más ágil. Esos son contenidos que están en desarrollo en este momento. Modelado también con Archimede, recibiendo patrones ágiles. También contenido que está en desarrollo, ¿verdad? También cómo utilizar el estándar junto con el DTBook para la parte de transformación digital. Todo esto es trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Y que se va a publicar en los meses que siguen. Entonces, tienen que estar muy pendientes. Precisamente para dar ese apoyo adicional, ¿verdad? Que los usuarios de nuestro estándar están buscando, precisamente en la parte de arquitectura, para enfocar estos nuevos retos, ¿verdad? Y esta transformación dual que vemos aquí, que es la parte de ágil y digital, es precisamente este cuerpo de conocimientos que llamamos Agile Architecture Framework, que fue publicado como una prueba hace un año y está ya en desarrollo el estándar final. Como les digo, está también complementando todo este portafolio de estándares, ¿verdad? Que tenemos en la parte de arquitectura, ¿verdad? Entonces, esta es otra manera de verlo. Tenemos también mucho trabajo, lo que llamamos actividades conjuntas. Entonces, en los grupos de trabajo tenemos, por ejemplo, un grupo muy interesante trabajando cómo utilizar el estándar IT for IT, que es el modelo de referencia, junto con el estándar Archimate y con el estándar TOGAF. Tenemos otro proyecto con el foro de seguridad, que es el Server Trust Architecture, que está encaminado a proporcionar un modelo de referencia. Un trabajo muy interesante con este microservices, ¿verdad? Que es un otro grupo que está trabajando generando guía en este sentido. Y también, obviamente, la parte ágil. Tenemos alrededor de tres diferentes publicaciones que están ahorita en proceso de afinarse para dar guía en ese sentido. Y el otro, que es obviamente cómo utilizar estos dos cuerpos de conocimiento juntos, estándar TOGAF junto con el DP Book, el estándar DP Book, que está ya publicado. Entonces, todo esto es trabajo que está en este momento en desarrollo dentro de los foros. Esto es un poco una vista, ¿verdad? Esto, como les digo, todavía representa un punto de vista personal. Se está todavía trabajando en todo el foro. ¿Cómo, digamos, yo puedo empezar a utilizar estándares como TOGAF para apoyar una parte ágil? ¿Cómo desde la parte preliminar y la parte de edición yo puedo dar esa visión de portafolio? ¿Verdad? Lo que son los EPICs, ¿verdad? Sería un Program Backload. Luego, en la parte ya donde voy detallando un poco más, esto debe ser un apoyo para equipos que están ya desarrollando metodologías ágiles, independientemente de qué metodología sea, esto no está casado con ninguna metodología. Y cómo también la parte de gobierno, el nuevo rol que la parte de gobierno y de gestión de cambio debe tener en este nuevo esquema, ¿verdad? Siguiendo, por ejemplo, metodologías como DevOps, ¿verdad? Que es una entrega continua de valor. Entonces, todo esto son conceptos que están en desarrollo en este momento, ¿verdad? Dentro de nuestros foros. Y bien, no viene ahora la otra pregunta. O sea, ¿cómo el arquitecto debe prepararse para esto? De la mano de esta evolución del estándar viene también una evolución del programa de certificación, ¿verdad? En donde estamos pensando más en especializaciones, ¿verdad? Donde yo digamos, ahorita tenemos el TOGA, la certificación TOGA nivel 1 y 2, pero estamos pensando también sobre eso, construir certificaciones en la parte ágil, en la parte digital, en la parte de lo que sería un arquitecto de soluciones, ¿verdad? Que es como yendo, ok, yo tengo, es como cuando uno saca una carrera base y luego saca una maestría, una especialización, ¿verdad? Eso es básicamente lo que estamos diseñando para empezar a apoyar este rol del arquitecto. Que debe ser un rol que dé primero un apoyo estratégico, eso no va a cambiar, para una toma ágil de decisiones, ¿verdad? Obviamente un suporte a la innovación. Tenemos también un equipo de trabajo alrededor de las líneas de algo como Design Thinking, que es una de las metodologías de innovación. Integrado a los equipos de trabajo, ¿verdad? Creo que ya hace muchos años debe haber cambiado esa idea de que el arquitecto está ya en su torre, ¿verdad? Lo que llamamos el Liberty Tower. Ahora el arquitecto tiene que estar y está integrado en los equipos de trabajo y debe ser un agente de cambio cultural. Eso siempre ha sido así, pero ahora se refuerza más eso. Apoyo en la gestión de productos, un enfoque de productos, no únicamente de proyecto. Incluso en TOGA, ustedes oye mucho proyecto de arquitectura. En realidad el proyecto es una manera de entregar valor, ¿verdad? En realidad el enfoque debe ser en el producto, en el servicio, en lo que al final va a hacer que esa visión hacia el cliente que hablábamos al inicio se materialice. Gobernabilidad con un enfoque dinámico, ¿verdad? Obviamente hay métricas que seguir, hay estándares que cumplir, ¿verdad? Es parte de la labor de arquitectura, pero debe haber un balance, ¿verdad? Entre eso y la entrega de valor. Y obviamente pues vital la adopción de nuevas plataformas, tecnologías, modelos de negocio, productos, en este sentido el arquitecto tiene que volverse una especie de consultor interno, ¿verdad? Es una organización, bueno, tenemos esta nueva plataforma, pero no únicamente la plataforma, sino qué nivel de madurez tiene mi organización para adoptar esa tecnología. No es adaptarla per se, sino que ver cuáles son esos factores. Hay un grupo de trabajo muy interesante que está desarrollando contenido en ese sentido. Y obviamente lo que siempre ha sido vital, la habilidad de ver el paisaje completo, ¿verdad? En esto arquitectura siempre ha tenido el principal rol, ¿verdad? Muy bien tener los desarrollos ágiles, excelentes, pero hay que mantener esa vista del paisaje completo. De lo contrario, al momento de querer integrar todas esas soluciones, vienen los problemas, ¿verdad? El otro concepto es interoperabilidad. Entonces en Open Group tenemos la visión de Boundary List Information Flow, que es un flujo de información sin fronteras en español, que significa precisamente interoperabilidad, o sea, tener esa capacidad de unir todas esas piezas y arquitectura es vital en eso. Y obviamente pues el rol debe ser adaptado a las condiciones de cada organización, a organizaciones que están súper maduras, que están con equipos autónomos, que están utilizando las últimas metodologías y los últimos estándares y que ya sobrepasaron muchas cosas, excelente, pero los estándares nuestros todos deben tener la capacidad de escalar. Escalar significa que la puede utilizar una organización muy pequeña o una gran firma o un gobierno y que la puede utilizar alguien que está empezando con el tema de desarrollo de arquitectura o de una organización que ya tiene un alto nivel de madurez. Entonces, por eso la estrategia es mantener lo que llamamos conocimiento fundamental en los estándares, foundation, y luego pues poner guías adicionales para poder atacar, ¿verdad?, o enfrentar con nuestros usuarios pues problemas más específicos. Esa es la filosofía, básicamente no solamente para el caso del estándar TOGAP, sino en general para nuestra plataforma de estándares. Gracias.